A 1900 años de su muerte, Trajano, el primer emperador de origen hispánico y el que llevó a Roma a su máxima expansión, es celebrado con una muestra en el Museo de los Mercados Trajanos, un complejo arquitectónico construido por él en el centro de la llamada Ciudad Eterna. Titulada Trajano, construir el imperio o crear Europa, la exhibición recuerda no solo las conquistas militares del Optimus Princeps, el mejor emperador, sino también sus políticas sociales, jurídicas y de infraestructura que pusieron las bases de lo que en la actualidad es la Unión Europea. A través de estatuas, retratos, decoraciones arquitectónicas, reproducciones de la columna Trajana, monedas de oro y de plata, maquetas, videos e instalaciones multimedia, son resaltadas sus contribuciones para consolidar los más de 5 millones de kilómetros cuadrados del imperio. La muestra, que estará abierta hasta el 16 de septiembre de 2018, exhibe piezas prestadas por museos romanos e italianos, entre ellos los Capitolinos, la Central Montemartini, el Palacio Brasi, los Museos Vaticanos, la Gliptoteca de Munich y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, España. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia. Notimex.